Diversidad que une. Esta tarde daremos inicio a la charla cronología del 19 del 2017 impartida por el maestro Guillermo Vázquez Martín. Guillermo estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación y posteriormente un diplomado de Realización Cinematográfica en la Escuela de Cine Arte 7. Ha tomado distintos cursos, entre ellos la Masterclass de Actuación y Dirección impartida por el actor y productor Diego Luna y el curso de Escritura Cinematográfica del cineasta, escritor y productor Guillermo Arriaga Jordan, entregando como producto final el cortometraje Broken Nunes, producido en España y logrando la selección oficial en el Mookie Short Film Festival y el Festival Internacional del Cine con Medios Alternativos Figma, de 2018 y 2019. Además, fue semifinalista en la categoría Cortometraje Ficción en el Festival de Cine de Barcelona. También se desempeña en la Universidad Nacional Autónoma de México como Coordinador General de Comunicación en el Centro de Desarrollo Educativo, creando programas con importantes investigadores y académicos de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en Innovación de Tecnologías Educativas y es director de Auténticos Films, agencia productora de cine digital. Bienvenido y adelante maestro. ¿Cómo están? Antes que nada, saludarlos a todos, bienvenidos a este festival cultural. Gracias por la invitación. Gracias a Nayeli, que fue mi contacto principal. Vamos a entrar a un tema un tanto delicado que yo creo que va a mover alguna especie de fibras emocionales en algunos de nosotros. Platicaba justamente con Nayeli sobre el tema del 1917, que fue un evento catastrófico para no solamente la Ciudad de México, sino para muchos mexicanos, para la sociedad. El impacto fue brutal y yo creo que incluso en este momento todavía hay algunas familias que no han sanado esas heridas. Entonces, pues bueno, yo hace algunos años me di a la tarea de crear un proyecto audiovisual, un proyecto que nos daba un respiro ante el ataque desbordante de los medios de comunicación, de simplemente mostrar la parte caótica, la parte del caos. Y no resaltaba una parte medular de la sociedad que es la unión. Y justamente como este festival representa un festival cultural, un festival que une una de las raíces etimológicas de cultura es cultivar. Y creo que es importante que a pesar de incluso esta pandemia que nos agarró por sorpresa en todo el mundo y que nos tiene afortunadamente a muchas personas creando, es importante recordar y es importante no perder la memoria histórica. Creo que cuando la sociedad comienza a perder la memoria histórica empieza a perderse en sí misma. Si ustedes me lo permiten, quisiera invitarlos a compartirles pantalla y poder ver fragmentos. No vamos a poderlo ver todo por cuestión de tiempo, pero bueno, vamos a ver. El documental dura alrededor de 20 minutos y bueno, ya ustedes, toda la audiencia, al final me gustaría que hagamos una reflexión de preguntas que ustedes tengan de cómo se hizo, cómo se elaboró. Como un proyecto audiovisual que fue muy viral en su momento, justamente lo que comentaba antes de comenzar esta sesión con el comité es que, y afortunadamente esto terminó de unir a las personas. Hubo gente que me escribió, incluso de otros países, de Colombia, de Ecuador, diciéndome, Guillermo, gracias por haber creado esto, por mostrarnos una realidad alternativa a lo que veíamos en los medios de comunicación y enseñarnos a abrazarnos a nosotros mismos. Creo que quien no aprende a brillar, a ver su propio brillo, no puede hacer brillar a otras personas. Y este documental hizo brillar mucho, en mucho sentido, a familias que lo perdieron todo. Sin más preámbulo, les voy a compartir pantalla para que podamos ver un fragmento del documental. Las autoridades, los muertos, los heridos, el duelo, pero también la solidaridad han quedado en nuestra memoria. Estos días inolvidables han quedado registrados también en el documental 1917 del cineasta Guillermo Vázquez, por supuesto, sobre el sismo del 19 de septiembre. ¡A la hora de México se partió en dos! Yo estaba muy lejos, y entre nosotros no sabía lo que hacer. Hoy quiero decirle a México lo orgulloso que estoy de su gente y ahora entiendo más que nunca por qué amo tanto a ese país. No creo que haya en la historia un ejemplo tan solidario. ¡Bravo México! Hoy, desde esta iniciativa, queremos apoyar a quien se está entregando y todo lo que se consiga, lo vamos a feriar directamente a ese... ¡Doblen la varilla para que puedan salir! ¡Vente por ahí! ¡Vente por ahí! ¡Vente por ahí! ¡Aquí mi amor! ¡Aquí mi amor! ¡Vente! ¡Aquí! ¡Ven mi amor! ¡Por ahí! ¡No me vais a raspar! ¡Ahora por allá bebé! ¡Sácala por allá! ¡Sácala por allá! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡Dame la mano! ¡Vente! ¡Vente! ¡Cuidado tanto! ¡Vente acá mi amor! ¡Vente por acá! ¡Vente mi niño! ¡Vente mi niño! ¡Vente! ¡Vente mi niño! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente mi niño! ¡Sale! ¡Ya mi niño! ¡Ya no llores mi niño! ¡Gritale al otro! ¡Ya ya viene! ¡Vente! Gracias por ver el video. 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 Estaba temando, pero no tomé ninguna alarma. Estaba temando, nos bajamos todos rápido. Y ahí fue cuando fue la mejor decisión. Difícil, ¿no? Volver a revivir ese día, la tragedia, los hechos. Sí, si tienen algún comentario, alguna pregunta y pueden comenzar a escribirlo sin ningún problema para que no se sature la charla. Entonces, por favor. Bueno, mientras cuéntanos, ¿qué fue o cómo fue que se dio el proyecto? Pues mira, principalmente lo que les comentaba, ¿no? Creo que pasaron los días. No sé si recuerdan que en el colegio Repsamen, donde actualmente a la directora le acaban de condenar 50 años de cárcel. Perdón, piden que 50 sea la condena máxima, pues en ese hecho justamente parte el documental de ese hecho. Empieza como una bolita de nieve. Yo creo que en vez de poner, a diferencia de los medios de comunicación, de intentar no mostrar la realidad, yo creo que yo lo que hice, quise hacer un ejercicio un poquito más aleccionador, que nos enseñe que hay que tener una memoria histórica, que hay que recordar para poder sanar y para poder progresar. Al final creo que es lo que estamos viviendo en esta actual pandemia y la sociedad, pues en general, pues de pronto no lo entendemos. Yo sé que hay mucha gente, hay que salir a trabajar, no puede dejar de trabajar, mucha gente vive al día. También creo que la estrategia del gobierno tendría que ser enfocada justamente a ese tipo de gente que necesita apoyos y no nada más enfocarse a la parte de abordar así el virus y preocuparse por la saturación de los hospitales. Más bien yo creo que la gente no está llegando a los hospitales porque se muere antes. Y en el sismo pasó exactamente igual en el aspecto no tanto de salud, sino de las emociones. Hay gente que sigue recordando el hecho y nos sigue afectando. Y creo que la importancia del corto fue esa, aleccionar un poco, recordar, tener imágenes sobre ese día y sobre una manera cronológica tal vez ordenada de cierta forma que nos pudiera recordar quiénes somos. Y que como sociedad mexicana siempre a pesar de los hechos trágicos salimos, nos unimos, superamos. Y esa es la finalidad del ser humano. Yo creo que la finalidad es superar todo y cualquier cosa. Y sobre todo cuando se trata de fenómenos naturales pasa que ya sea de país a país o entre el mismo país, la misma sociedad, siempre se une. Y el proceso creativo pues bueno, nació de la necesidad de querer contar algo, de querer vomitarlo. No podía estar solamente en el trabajo pensando en que pude haber editado algo o pude haber producido algo. Porque también una cosa particular que tiene que es un ensayo visual nada más. No hay entrevistas particulares, no tiene elementos tan claros del documental que salir, filmar con la cámara. Más bien aquí mis cámaras fueron la misma gente que filmó las escenas, que filmó con sus dispositivos móviles. Todo lo que vivían en ese momento de Viva Voz, ¿no? Y eso creo que conjuntarlo. De pronto me di cuenta que tenía horas y horas y horas de material. Y imagínate cómo editas eso, con qué emoción. Y simplemente fue como tratar de leer un libro e imaginarme todo dentro de la cabeza. Un carrusel de imágenes, como esos momentos en que ves tu vida pasar en 10 segundos. Así fue. Yo vi pasar el documental en 20 minutos, ¿no? Todos esos días y todos estos años que han pasado ya porque el sismo fue en el 2017. Y es eso, ¿no? Creo que ahora que terminemos la charla les voy a dejar el link ahí en Vimeo. Porque también fue importante subirlo a esa plataforma de video. Justamente para no subirlo a YouTube. Muchos me preguntaban, ¿por qué no monetizaste con él? ¿Por qué no monetizaste y lo que ganaste con el video lo donaste? Y ahí sí hay una cuestión muy personal, muy de ética profesional y cinematográfica. Y es que nunca, nunca, pero como profesionista de la comunicación, nunca, nunca lucrar con el dolor ajeno. Es tan cruel como ver a dos personas pelearse, poner tu celular, grabarlo y subirlo. Y tener likes por eso o tener monetización con eso. Entonces ya abordando todos estos temas de cómo lo hice, sí me gustaría más que yo hablar, pues ver participar a la audiencia, ¿no? Saber qué piensan a pesar de estos años que pasaron, en dónde estamos, en dónde estamos parados. Qué cuestiones hay de similitud de lo que vimos en el sismo con esta pandemia. Y resaltar esta parte, ¿no? Que comentamos, ¿no? Estamos en un momento actual delicado y creo que la unión como sociedad es importante. Ya se los comentaba al principio de la charla, es creo que quien no aprende a brillar a sí mismo, a ver ese brillo, no puede hacer brillar a los demás. Entonces es un poquito calmar esos egos que tenemos como personas y preocuparse por el otro, ¿no? Traer el cubrebocas, en el caso del sismo, ayudar a quien más lo necesita. Me gustaría más ir por esa parte, si tú me lo permites, Nayel. Preguntas que tengan, dudas, meter a alguien a cámara, preguntar, no sé. Ok, entonces Ernesto está habilitado para... ¿Sí? Ok. Entonces si quien tenga alguna pregunta, algún comentario, como los que me han estado escribiendo, puede levantar la mano y con gusto se da la participación. El número de cuenta que termina en 5809, 318, 318-22-5809. Hasta siento que se dice es la loteria. O si no, ya se me pueden escribir sus nombres en los comentarios hacia mí y más fácilmente se identificó. Daniela Moralea Márquez, por favor. Bueno, yo solo quería comentar que me gustó mucho el video porque siento que es muy real y muestra cómo los mexicanos se unieron sin importar nada para apoyar o intentar salvar vidas. Y a pesar de ello, que de que no conocían a nadie, pues fueron muy solidarios y siento que fue un gran cortometraje y muchas felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te llamas, Daniela? Sí. Gracias, gracias por tu comentario. Justamente, como les decía, esa era la finalidad, ¿no? Ser empático con la parte visual también y no resaltar solamente las cosas malas, ¿no? De algo tan frágil. Gracias, Dani. Gracias. Ok. José Manuel Reyes. Se me hace tan extraño que nadie tenga una pregunta, que no te dan preguntas. O se quedaron mal por el... No, es que sí hay, pero están en el chat. Entonces... Ah, ok. Y no, no, no se puede ver el chat. No, ¿verdad? No, no, pero te leo una, o sea, te leo una pregunta y luego damos palabra. ¿Qué fue lo más impactante que viste en la realización del corto? Como ya lo comentaba, tenía mucho material, mucho material y hubo algo que no puse. Decidí no ponerlo y fueron imágenes de niños, sobre todo en el Repsamen. Sí había una imagen de un niño saliendo de entre las penumbras, pero creo que fue lo único que me atreví a poner. Y bueno, en todas cosas, si lo hubiera puesto, le hubiera puesto un blur en la cara o algo, porque yo mismo tengo una sobrina de cinco años y es un tema muy delicado. Pero qué vi, qué vi dentro de todo lo que vi en medios de comunicación y de donde saqué la información. La imagen de niños llenos de polvo, toda la cara cubierta, los ojos llorosos, llenos de cemento. No quiero estar nunca en los zapatos de un padre perdiendo un hijo. Es durísimo. Y eso fue lo más difícil. José Manuel Reyes. Sí, sí, hola, muy buenas tardes. Hola, Guillermo, felicitarte por tu trabajo muy bueno, sobre todo lo que mencionas en respecto a la unión y sobre todo el que lo concatenas con el sismo del 1985, que durante mucho tiempo se estuvo, no previendo, sí, previendo esa situación mediante protección civil. Actualmente hay mucho material audiovisual de muchas calidades, en 1985 no lo había. El papel de los comunicadores fue fundamental, recuerdo a uno, no sé si puede decir su nombre, pero un señor que en esos años salió con los medios que tenía a documentar todo y cada año lo revivía. Aquí sí, para quienes vivimos el 85, volver a vivir el 2017, pues fue impactante, ¿no? Así es. Éramos jóvenes en 1985, en 2017, sobre todo el impacto más fuerte es que haya sido el mismo día, ¿no? Como que se cumplió la profecía, las predicciones, fue muy impactante. Ahora, es cierto, hubo unión en 1985, quizá no está tan documentada, hubo mucha unión, de manera voluntaria. No existía un organismo gubernamental como hoy existe Protección Civil, como hoy existe el Plan DM-3, como hoy existen muchos protocolos. Tienes razón. En 1985 fue el parteaguas para iniciar esos protocolos, que hoy se llevan a cabo, pero aquí tu labor fundamental es el recopilar imágenes, pues por decirlo de alguna manera, resilientes, ¿no? Que no sean, que no busquen un impacto, sino que tengan ese... El amarguismo. Exactamente, para concientizar. Es fundamental, como dices, no olvidarlo. Afortunadamente, el sismo del 85 no se ha olvidado. Cada año, el 19, hay un simulacro, pues de hecho después el simulacro fue el temblor. Yo creo que ese no olvidar, el recordar que podemos unirnos al recordar que no debemos olvidar que puede pasar algo así, evitó que este sismo, aunque fue en menor intensidad que el del 85, pero evitó que mayores desgracias. Quizá por los controles en las construcciones, quizá por los protocolos un poco más estrictos. Obvio, no es el 100%, estamos lejos de llegar al 100% de eficacia en ese sentido, pero pienso que gracias a que no se olvidó el 85, se pudo evitar algo más grave. Muchas gracias y te felicito por tu trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy totalmente acudo contigo. Y una parte que mencionaste que es igual de importante es que pasó el mismo día. Un rayo sí puede caer dos veces en el mismo lugar y nos pasó a nosotros. Entonces, sí, coincido, coincido. Gracias a todo eso que pasó en el 85. Yo estaba muy pequeñito, tenía cinco años, pero sí recuerdo vivirlo, o sea, el movimiento lo recuerdo. Este, y fue muy impactante, tenía cinco años, ¿no? Y revivir esa fibra es muy, muy delicado. Pero gracias, aprecio mucho tus comentarios. Gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Qué tan complicado fue realizar el cortometraje? Pues, en ejecución, como les dije, no salí nunca con una cámara. Fue trabajo de silla, de estar en horas frente a la computadora. En ejecución, la verdad, no fue complicado. Fue complicado, como decía la persona anterior, el documental va así como una bolita de nieve. Cuando escuchamos en esa pantalla negra, escuchamos a la perrita Frida, sabemos que tuvimos héroes también, ¿no? Y que eran héroes de cuatro patas que tienen millones de veces el olfato mucho mejor que nosotros y que encontraron personas y que salvaron personas. Y que gracias a que ellos hicieron el trabajo que hicieron, ahorita esas personas están haciendo su vida, ¿no? Es eso, chicos. Tratar de no olvidar, nunca olvidar y tener una memoria gráfica, histórica. Entonces, difícil, no. No fue difícil. Perfecto. Carolina Espinosa. Hola, Carolina. Sí. Hola. Bueno, yo iba a hacer el comentario que, la verdad, mientras lo estábamos viendo, a mí hasta se me puso la piel chinita y quería llorar. Recuerdo que ese día fue muy complicado. Bueno, no sé, o sea, ya no me terminaron de salir las lágrimas, por eso tenía muchas ganas de llorar. Creo que fue un día muy complicado para todos y el ver de nuevo, porque tenía mucho tiempo que no veía nada de este tipo de videos y así, me gustó mucho el documental porque, como ya mencionó usted, nos hace recordar, nos hace, nos mueve los sentimientos de que siempre tenemos que, pues, ser precavidos, tener cuidado y también, este, ser solidarios y empáticos con todas las situaciones. Más ahorita también, como está pasando lo de la pandemia. Entonces, muchas felicidades, me gustó, me gustó mucho. Muchas gracias. ¿Alfredo? Hola, Alfredo. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Pues, yo quería compartir un poquito sobre la experiencia, este, en principio, felicitarte por tu trabajo, de verdad, este, moviste muchas cosas dentro de mí nuevamente porque fui, este, vaya, partícipe del video del 85, perdón, del sismo del 85. Entonces, viendo cortos por ahí, recuerdo, en esa infancia tendría yo ocho años, este, salir a Telolco y tener que ver los edificios caídos. Es, es algo duro, es algo crudo que, que se remueve, te remueve muy, muy fuerte. Este, este, de 19, 17, yo estaba dando clases. Entonces, yo soy profesor de una primaria, tenía yo a los pequeñines de segundo en el tercer piso, este, fue una situación difícil porque no sabes cómo controlar a los niños, no sabes cómo decirles. Entonces, tratas de engañarlos y decirles, no, no está temblando, pequeñines, es, es otro simulacro. Profesor, pero el piso se nos mueve. Sí, pero es otro simulacro, este, porque el primero no nos salió bien. Sacas fuerzas de no sé dónde. Llega un momento en que no te importa ya quién es, cómo es, de dónde viene. Una vez que ves la catástrofe encima de ti, entonces, ya no importa más. Lo único que importa es, es ayudar. Y, y qué, qué bueno que eso es lo que yo veo en, en tu trabajo, ¿no? Gracias. Que lo importante es estar unidos. Y pareciera ser que de repente se nos olvida, ¿no? Y la naturaleza es muy sabia y de repente nos recuerda ahora con la pandemia, ¿no? Tenemos que seguir unidos cuidándonos unos, unos con otros. Prueba de ello es lo que estamos haciendo ahora. Aunque sea a distancia, pero seguir unidos, trabajando para, para salir adelante. De verdad, muy buen trabajo, felicidades. Como tú dices, tuve niños, ¿no? Y todos esos niños, gracias a tu, a tu valentía, pues están, están ahí, no paso a mayores. Qué bueno, ¿no? Yo sí te felicito y, y tener siempre vidas pequeñitas bajo tu cargo, seas un maestro, seas, lo que sea, una vida chiquita es, es toda, es como una esponjita, ¿no? Es como una esponjita que absorbe todo. Entonces, yo te felicito a ti. Gracias. Gracias, gracias. Aquí hay otra, otra pregunta. Sí, la vi por ahí, ¿no? Era una chica. Sí, pero bueno, antes del sismo, ¿qué impresión tenías de México? Sí, no, yo creo que México no somos un país individualista. Yo creo que somos una sociedad que desafortunadamente sabemos unirnos en la tragedia. Imagínate lo que pasaría si supiéramos unirnos en el éxito de cualquier persona. Lo he visto yo que he ido a festivales donde hay gente de otros países. Un cortometraje mío estuvo, como vieron al principio, nominado a través de España. Yo fui representando a España en vez de México, ¿no? Y me hubiera encantado que yo ese corto lo hubiera podido hacer en México. No pude, lo hice en España y así fue. Fue un acto individual, pero ese acto individual surgió a través del talento de muchos, de mucha gente. Y mi crew se llenó de gente extranjera, gente de Inglaterra, gente de España. La actriz, la protagonista, es una actriz fantástica española. Josilaje, si pueden buscarla, sí, Josilaje. Ella es el protagonista de mi corto. ¿A qué viene con esto? Que si supiéramos trabajar en equipo y dejarlo individual un poquito atrás con el ego, seríamos otro tipo de sociedad. Por eso hay sociedades como la holandesa, como Finlandia, ¿no? En donde la educación es como Alemania, la educación es aquí, a tope, ¿no? Y nosotros pues vamos ahí con trincheras, con bombas, con ahí como soldado raso escarbando para poder encontrar nuestra vocación. Lo que sí les digo es nunca hagan algo que no les apasiona. Hagan lo que más les da pasión y vuélvanse locos. Si les toca ser un maestro, sean el mejor maestro. Si les toca hacer lo que sea, los toque ser. Todos desde nuestra trinchera hay que mover emociones, ¿no? Y hay que aprender, reitero, aprender a brillar para poder hacer brillar a otras personas. Ok. ¿Misael Rangel? Sí. Hola, Misael. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarte por tu video. Me gustó mucho. Gracias. Y bueno, algo que tú decías de que México no es un país individualista, ¿no? Claro que no. Lo que pasa es, como tú decías, que nos une en los peores momentos. Y eso es algo que, bueno, está mal porque así como el sismo sacó a relucir a aquellas personas, bueno, la unión de los mexicanos, siento que también salió esa parte de aquellas personas que tienen poder y abusan de ello. Un claro ejemplo fue del colegio Repzame, de que se sabía que estaba en malas condiciones y obviamente pasó esta catástrofe y murieron muchas personas, muchos niños. Entonces, yo creo que no hay que esperar nunca a que haya algo malo para que nos una. Yo creo que en cualquier momento, en cualquier situación debemos estar unidos y no solamente cuando sea una desgracia, por ejemplo, ahora en la pandemia, en que, pues, sí, tratamos de estar todos unidos más que nunca. Pero como tú también decías de que no todos se pueden quedar en casa, no todos podemos estar, este... Desgraciadamente es la situación de México, de que no todos nos podemos quedar en casa, en la comodidad, trabajar desde una computadora. Y, pues, mucha gente tiene que salir porque vive al día. Entonces, pues, eso es algo que no, como que todavía a uno se le da mucha importancia. Y reitero lo de las personas que están en el poder, de que, pues, siento que no se solidarizan por aquellos que las capacidades de salir adelante. Entonces, pues, sí, tu video me pareció muy interesante porque resalta esa parte de esas personas que son unidas en todo momento. Gracias, Miss, por tu comentario. Igual me lo quedo aquí también. Gracias. Ok. ¿Por qué crees que esa solidaridad que vivimos en aquel 19 de septiembre no se viva en esta pandemia? La ignorancia alimenta esa ignorancia. O sea, yo no puedo creer que haya gente en la calle que diga que no existe el virus o que no hay gente muriendo o que no conoce a alguien que haya muerto del virus o que no se cuide simplemente. El cubrebocas es nuestro extensor de vida. Así como pasa en las películas, traspasó la ficción y desde hace mucho tiempo lo vivimos en los inicio de los 1900 con una pandemia que azotó durante la guerra la gripe española. Y lo estamos viviendo ahora y los virus van a seguir. Los virus son un es la cosa más pequeña. No lo escribía Orson Welles en su película de la guerra de los mundos. Una cosa tan pequeñita puede destruir completamente a la humanidad. Entonces así somos de frágiles. Somos muy frágiles y esto siempre va a estar. Los virus siempre van a estar. La naturaleza siempre va a tratar de compensar la sobrepopulación, el daño que estamos haciendo a la naturaleza. Siempre es así. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué nos toca hacer? No hay mucha ciencia. Cuidarnos realmente. Salgan a la calle, pónganse el cubrebocas. Es nuestro tanque. Véanlo como el tanque de oxígeno. Lleguen a casa, desinfectenlo, desinfectense. La otra vez platicaba con alguien que te imaginas llegar a casa, tú ser asintomático. Llegaste, no tuviste las precauciones, las precauciones y contagiaste a alguien mayor de tu familia. ¿A quién eliges? ¿A quién eliges que se muera? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tus abuelitos? ¿A quién? Entonces es difícil. Ya cuando ves el virus dentro del lugar donde habitas y alguien muere, es complicado. Porque entonces te das cuenta de que no es una ficción, de que es una realidad, de que no es una película. Lo estamos viviendo realmente. Entonces hay que cuidarse en lo emocional, creando, cuidándonos en lo espiritual, cultivando, criándonos en la parte que yo creo que es la más importante, que es la educación. Seguir educando. Por eso este festival, este tipo de festival, que es tan importante y que une a muchas personas, los mensajes lleguen claros. Y me da gusto que todos estamos partiendo de un denominador común, que es que todos estamos viendo el documental como algo sanador. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, tenemos muchos comentarios y muchas preguntas, pero ya si no... Ay, perdón, perdón. Ya que no estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Se nos pasó. Dicen que cuando te la pasas bien el tiempo, se pasa muy rápido. Sí. No sé, Ernesto, ¿quieres decir algo más? Pues nada más agradecer a todas y todos y desde luego a nuestro invitado. Comprometerlo a que si nos pasa el material, nosotros con todo gusto lo compartimos en redes sociales. Claro. Para que más gente lo pueda ver, porque estamos limitados ahorita a 300 personas por Zoom. Así es. Nada más agradecer. Y no sé si puedas dar alguna forma de contactarte, algún correo. Sí, claro. Les doy mis redes sociales personales. Bueno, son donde tengo todos mis trabajos. En Vimeo pueden buscarme como Guillermo L.Vasquez. Ahí estoy y ahí está mi canal. Ahí está el documental. Aún así les pasaré la liga. En Instagram estoy como Guillermo Films, de filmes. Así, Guillermo Films. Ahí tengo posteadas muchas cosas también de mis trabajos. Y en Facebook estoy también como Guillermo L.Vasquez, cineasta. Y ahí te aparece. Entonces, algún correo si quieren escribirme, autenticusfilms, arroba gmail.com. Ahí pueden escribirme y con gusto yo les contesto en breve también. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Y de nueva cuenta, gracias a todos y todas. Recuerden que todavía tenemos más actividades para esta Semana Cultural. Y nos vemos a las 5 para quien guste hablar sobre danza por nuestra representante de danza fotológica de la Facultad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Al contrario, cuídense mucho y gracias a todos los que se conectaron. Les mando un abrazo y gracias. Chao. Gracias a usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.